Bienvenidos a un día más de hoy, desde el día de hoy vamos a hacer los hombros de la participación de Francisco. Va a ser un logro para niveles de medios avanzados, así que como me ensamos. Siete, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estos ejercicios los haríamos de la manera en la cual los has visto. Siempre en videos que podamos poner el orden en el cual debes hacer. Si quieres ver, puedes preguntarle a tu preparador físico que tengas en gimnasio. O bien me puedes consultar en Facebook. Me puedes visitar como Rodrigo Américo Torres. Sería todo por esta ocasión. Ya sabes, dale like, suscríbete y...